La verdad que las cuatro personas que estuvieron hoy nos brindaron una información que para nosotros fue relevante, nos aclararon un montón de dudas, tanto la representante de Fopea que estuvo a través del Zoom y que formó parte de lo que fue la Ley de Acceso a la Información Pública de la Nación y nos marcó algunas cuestiones importantes en cuanto es al funcionamiento y a la problemática que tienen con el funcionamiento con la ley nacional. La presencia de la universidad que creo que en todos los proyectos de ley es una pata importante que nosotros la formación académica que tenemos que hacerla, aprovecharla y escucharla y hacerla valer en todo momento y de un periodista como Londero que siempre ha trabajado respecto a este tema y verlo de por ahí desde el otro lado no desde un papel o desde lo idealismo, desde lo ideal, sino poder entender algunas cosas en cuanto al funcionamiento concreto de lo que es el acceso a la información pública. Me parece que realmente la comisión de hoy fue muy rica, fue muy beneficiosa para todos los diputados y diputadas que estuvimos presentes y que nos interesa que esta ley salga. Sí, ese fue uno de los planteos y una de las cosas más importantes y que han sido también marcadas es lo de la transparencia activa que el estado tenga y creo que este gobierno lo está ya implementando, tenga ya cargada esta información lo más amplia posible para que la sociedad, para que los entrerrianos no necesitemos hacer uso de esta ley de acceso a la información, sino que ya tengamos esta información cargada dentro de la página del gobierno provincial. Así que bueno, me parece que son todas cuestiones, después por ahí otras cosas serán más puntuales, cosas como para agregar o para dar una vuelta de tuerca en lo que es la redacción del proyecto de ley, pero obviamente que miradas interesantes. Posiblemente tengamos otra reunión informativa con otras personas que hoy no pudieron estar presentes y que tenían intenciones de comunicarse algunas fundaciones, que están trabajando el acceso a la información pública o personas que están trabajando en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, que han tratado esta ley, cuando la ley es nacional, cuando se ha creado. Para escuchar un poco más algunas opiniones y después hacer este trabajo finito que hacemos los legisladores con la ayuda de nuestros asesores para poder dar un texto, una redacción final y poder llevarlo a debatir al recinto.